Programas que sirven a estos 400 jóvenes que el 60, 70% no son de Villa María, pero que tienen ganas de que su talento creativo, como ciudad de talento creativo que somos, le queremos imprimir para que en cada rincón de la ciudad, en cada ámbito cultural, en cada municerca, en cada centro cultural, podamos hacer acciones comunes con ellos. Entonces, vamos a trabajar en materia de diseño, en materia de tecnología, en materia de todo lo que son las artes visuales. La verdad que hay una gran posibilidad, además, vamos a hacer este evento con la SADE, que va a permitir recuperar el Paseo de los Poetas, vamos a hacer este trabajo junto con Malvinas, recuperar el mural de Malvinas, pero también hablamos de hacer un encuentro nacional de escultura, un encuentro nacional de diseño. Queremos que Villa María, por todos lados, la cultura siempre, lo que nosotros llamamos un nuevo ámbito de talento creativo en donde todo se sienta representado. Esto ya se firmó, o sea que ya empezamos a concretarlo. Inclusive, también hice un anuncio de que vamos a hacer aquí, en una de las calles laterales, donde hay bastante inseguridad, me decían los chicos, vamos a recuperarlo para que sea un paseo, le vamos a impulsar que ese paseo lleve el nombre de Rubén Santiago Ruedi, le vamos a poner adoquines, le vamos a poner mesa y silla, porque acá hay cuatro escuelas, entonces ese espacio verde que sea un espacio de encuentro de los estudiantes durante el día, que tenga iluminación durante la noche para evitar que de pronto lo tomen algunas personas que no quieren que nos vaya bien a los villamadrienses o de pronto que ahí se dediquen a hacer cosas que no nos interesa que pasen. Así que lo vamos a transformar en el Paseo Rubén Santiago Ruedi. Y en los próximos días también anuncié que ya estamos en condiciones que calculo que será en cuatro o cinco días vamos a estar presentando los colectivos que habíamos una parte, dijimos que hasta noviembre, pero bueno, ahora vamos a traer seguramente algunos ya para que se sumen y esos nuevos colectivos que tienen todo lo que es servicio para que los chicos con discapacidad o las personas con discapacidad tengan las rampas, tengan aire acondicionado, van a formar parte de lo que es la recuperación de lo que llamamos nosotros un transporte público mejor y...